pues aquí les voy mostrando cómo es que pueden pedir sus bolsas a través de la aplicación de target es muy fácil aquí donde dice maestro vamos a cambiar nuestra tienda y donde dice change store van a poner el código 76 120 una vez que hayan hecho eso van a ir a aquí les voy a ir mostrando ahí ya le ponen ahí le den clic y vamos a ir aquí a donde dice glade trash bags ok y vamos a ir deslizando para abajo hasta que encontremos específicamente las bolsas que yo les estoy diciendo que están por 5 48 cuando compramos dos nos regresan una gift card de 5 dólares son estas específicamente así que después de la tarjeta nos quedan por solamente 2 98 miren ahí no nos da la opción de agregarle el carro porque dice que no está para poderla levantar entonces vamos a dar este clic en la área donde dice change ok y vamos a poner el código postal a donde nosotros deseamos levantarla ya ustedes le ponen ahí en qué tienda la quieren levantar y ya nada más le ponen a tu car y el precio va a quedar exactamente igual al que está en esa tienda una vez que hayamos hecho eso yo fui al carrito agregué otra más para que la promoción se aplicará ok el límite estrés entonces si quieren agregar de dos en dos en diferentes órdenes lo pueden hacer nada más así que es todo por este vídeo espero que les haya sido de su ayuda si les gustó por favor no se les olvide darme un like y compartir y nos estamos viendo hasta un próximo vídeo bye